O su esclava, o su prisionera. Pero que la última vez que los vi, tuve la sensación de que a ella no le está pasando nada bien. Fue una estúpida al casarse con ese arrogante. Y eso es algo que quizá pueda aprovechar en mi favor. Sarita. Montserrat es una mujer que vale la pena en muchos sentidos. Y si la puede recuperar, claro que lo voy a hacer.